¿Cómo es emigrar a este país europeo? Si uno no habla bien el idioma, estás fuera. No me esperaba que aquí hubiese también mucha corrupción. Lo que más me sorprendió es la soledad. Por primera vez nos encontramos en el país con más vecinos de toda Europa. Sí, en aquel país que hace fronteras con nueve países más. Ruteros, bienvenidos a Alemania. En este video vamos a conocer a algunas personas que se atrevieron a mudarse acá en Alemania. ¿Pero qué es lo que hace que alguien decida dejarlo todo atrás para irse a un país completamente desconocido y diferente a su país natal? Siempre quise salir de mi país. Mi mamá vivió 15 años aquí. Estuvo casada con un alemán. Y vine un par de veces en las vacaciones de la escuela. Y siempre quise como, bueno, cómo sería vivir allá, ¿no? Y después ya por razones de desempleo, quedé embarazada, me fui para España y allá prácticamente cayó en crisis. El trabajo se me acabó y yo dije, bueno, otra aventura más y llegué aquí. Cuando escuché a Ale la alemán por la primera vez, la verdad me gustó mucho la pronunciación y entonces comencé a estudiar el idioma. Me encantó esa estructura que tiene la gramática. Hay una palabra para describir cualquier situación. Me parece en eso uno de los idiomas más precisos que hay. Decidí emigrar a Alemania porque tenía una hija con mi pareja, que es alemán, la tuve en Perú. Entonces hicimos la reunificación familiar. Es por eso que emigré para acá. Me encanta la cultura, me encanta la arquitectura. Por ejemplo, las casas Fachwerkhaus de la Selva Negra y todas estas cosas. Y antes de emigrar definitivamente estuve en la ciudad de Múnich y me encantó. Y ahí fue como que definitivamente decidí emigrar aquí. ¿Cuál fue mi experiencia? Distinta a la que yo me imaginaba. Por su clima, la comida y por las personas. Muy frío, muy frío. Empezar de cero todo es como una ruleta rusa. No se sabe qué va a pasar, cómo vamos a avanzar o qué dificultades se vienen. La experiencia fue algo difícil, algo no traumática, pero sí bastante difícil. Pero a la vez actifactoria. Pienso que este es un país donde las personas, si se empeñan, si se esfuerzan, pueden ir a avanzar y lograr poco a poco por lo que han venido, sus objetivos. Yo he vivido en Alemania, en tres ciudades. Yo estudié aquí, en la Universidad de Karlsruhe. Y eso fue la primera experiencia que tuve aquí, pero yo no vivía en Karlsruhe como tal. Me gustan las ciudades pequeñas, más campestres, que me recuerdan más a mis orígenes. Entonces yo vivía a las afueras, en una ciudad que se llamaba Stütense, de 20.000 habitantes. Y la verdad me gustaba mucho porque primero como que realmente ves la cultura del país, la vives, estás allí. Además también me gustaba, había mucha naturaleza, había caballos, eso me recordaba un montón a mi ciudad natal. Entonces bueno, fue una experiencia muy linda. Después cuando me gradué comencé a trabajar en una empresa en la ciudad de Ludwigshafen and Rhein. Puedo decir que es una de las ciudades más feas de Alemania, la verdad allí no me gustó. La gente tampoco era muy amable y el trabajo no me gustaba tampoco. Así que como que a los dos meses decidí buscar otro trabajo y me fui a la ciudad de Koblenz, donde estoy viviendo ahorita. Y me encanta, la ciudad de Koblenz está en el famoso Valle del Rhin. Allí también es patrimonio UNESCO de la humanidad porque somos el lugar de Alemania con más castillos alrededor del río Rhin. Y es una ciudad hermosa. Vivir en Colonia no ha sido lo que yo esperaba. Venía con otras expectativas, tenía otra visión de lo que era vivir aquí. Pienso que nunca nos alcanzamos a imaginar las dificultades o el grado de dificultad, los problemas que se nos vienen encima al empezar un nuevo reto. Entonces no era lo que yo esperaba. En el sentido de que yo esperaba que me iba a gustar vivir aquí, sí. En ese sentido sí es lo que esperaba, aún me gusta vivir aquí. Una de las cosas que no me esperaba es que aquí hubiese también mucha corrupción. Por ejemplo, si buscas trabajo y tienes relaciones, conoces a alguien dentro de esa empresa, te van a dar el trabajo a ti porque eres amigo de X persona. De hecho, en alemán existe una palabra para eso, se llama vitamin D, que significa relaciones, como vitamina relaciones. Si tienes vitamina relaciones, consigues trabajo rápido. Y eso me recordó mucho a América Latina y me sorprendió. Yo pensé que aquí las cosas se hacían más transparentes y no se usaba esto, pero la verdad que sí ocurre aquí. Y es algo que la gente no espera que ocurra en Alemania. Esa fue una cosa, algo que me sorprendió mucho. Ha sido lo que yo he esperado. Bueno, no completamente, pero no me puedo quejar de este país, de Alemania. Me ha abierto las puertas a un trabajo, a los estudios con mis hijos. No me puedo quejar. También de que las cosas no son tan perfectas como la gente cree. Por ejemplo, dentro de la política también hay muchos casos de corrupción. Hubo, por ejemplo, cuando estaba el COVID, que muchos políticos compraron mascarillas para las instituciones gubernamentales a un sobreprecio para favorecer ciertas empresas que eran conocidas de amigos X, Y, Z. Y esas personas, bueno, al final renunciaron porque esa es la diferencia con América Latina. Aquí cuando se descubre un caso de corrupción, la persona renuncia, no como en nuestros países, pero sí hay corrupción. Si ves las noticias locales, las vas a encontrar. Su disciplina, sobre todo la puntualidad. No es como nosotros los latinos que nos dicen a las 10 y llegamos 10 y media. No, ellos, tú les dices 10 y tiene que ser 10. Ni un minuto más, ni un minuto menos. Lo que más me sorprendió de vivir aquí es la soledad, el individualismo que se vive. Independiente si tienes amigos, familia, es todo tan acelerado que para todo hay que pedir cita, mira, te puedo visitar, nos vamos a quedar a tomar un café, pero pasa algo, entonces no podemos quedar. Entonces eso, ¿no? La falta de tiempo, el individualismo, que cada uno está como encasillado en lo que tiene que hacer, ¿no? Porque no hay de otra. Lo que más me ha sorprendido realmente es cómo la gente, la verdad, no aprecia lo que tiene. A mí me parece que Alemania es un país muy hermoso. Tenemos, por ejemplo, tantos estados diferentes. Por ejemplo, si vas a Bavaria, a Bayern, tienes los Alpes, tienes el Kinset, tienes el castillo de Neuschwanstein, parque, naturaleza, mucha belleza natural, pero los alemanes no la aprecian. Los alemanes siempre se van de vacaciones a Italia, se van a España, dicen, Ay, ¿qué voy a hacer yo en Alemania? Ese país feo, no quiero estar más ahí. Y me parece que eso de que realmente no aprecie lo que tienen y sean así como tan críticos con su país, eso me sorprendió mucho. Yo he tenido mucha ventaja por tener familia acá. Yo tengo un tío alemán y que se casó con mi tía venezolana como tal. Tengo familiares acá, entonces, claro, ellos me tendieron la mano y me ayudaron a mí. Y he tenido más facilidad, pues, digámoslo así. Sí, me ha sido muy difícil establecerme. Empecé teóricamente, sí, desde abajo, ¿no? Pero también ha sido muy gratificante, muy satisfactorio el verme ahora y el mirar para atrás y decir, oh, todo eso he logrado, todo eso he caminado, pero aquí estoy. Entonces, sí, muy difícil. Gracias a Dios no ha sido difícil establecerme aquí en Alemania. Yo tengo familia acá, están mis hermanos y entonces no ha sido difícil. No le he pasado como otras personas que se la han tenido que ver ellos solos. Conozco muchos latinos que han venido para acá sin conocer a nadie porque vienen a estudiar o a buscar trabajo y entonces se les empieza a hacer más complicado porque, bueno, piensan que es como Latinoamérica, muchas cosas, ¿no? El tema de cómo buscar propiedad o buscar vivienda, mejor dicho. La gente, si es amigable, si no es amigable. Y aquí todo funciona completamente diferente. Entonces, sé que para ellos, a pesar de que no fue mi experiencia, sé que es difícil establecerse aquí en Alemania. A mí me parece que Alemania, para emigrar no teniendo pasaporte europeo, si aprendes el idioma, es uno de los países más fáciles porque la educación es, la verdad, muy económica. Yo quería hacer un máster desde hace tiempo y, bueno, fui buscando en la cual el programa me gustara y que pudiera estar cerca de casa, que pudiera seguir trabajando en lo que estaba haciendo. Los extranjeros, al igual que los alemanes, no pagamos realmente por los estudios. Tú pagas una cuota, pero es más una cuota por los servicios. Puedes pagar un fee como de 250 hasta 300 euros por semestre. Y es igual si eres internacional o eres alemán. Solo hay una excepción en el estado de Baden-Bürttemberg. A partir de algunos años, ahora los extranjeros pagan 1.500 euros. Pero es el único estado, o sea, puedes irte a estudiar a otro, no tienes que estudiar allí. Y eso me parece una gran ventaja. Puedes venir a estudiar y después que estudias, tienes una visa de búsqueda de trabajo 18 meses. Y cuando tienes tu contrato laboral, sacas tu permiso de residencia y después ya estás. Para poder entrar, tienes que tener todas tus notas certificadas, apostilladas, del país de origen en el que seas de Latinoamérica. En este caso, para mí, Venezuela. Tienes que tener certificación de idioma. Si vas a estudiar en alemán, necesitas tener mínimo un C1. Creo que hay un par de universidades, un B2. Si vas a estudiar en inglés, necesitas tener TOEFL o IELTS o Cambridge con la nota que requieran ellos. Y ya después, exacto, tienes que esperar los tiempos, como creo que en cualquier universidad. Así también era en Venezuela. Y una vez que te postulas, esperas tu respuesta y ya estás dentro. Nada más es venir. Y si aprendes alemán, incluso te acortan el tiempo de adquirir la nacionalidad alemana. En lugar de ocho años, ya a los seis años las puedes obtener. Me parece mucha facilidad en comparación a otros países. Incluso actualmente en el Parlamento Alemán se está discutiendo a ver si aún reducen aún más los requisitos para adquirir más rápido la nacionalidad alemana. La muralla más grande es el idioma. Después que aprendes el idioma, ya se te abren las puertas. Muchas veces me he sentido discriminada por las personas, por los mismos alemanes. Cuando mi hija tenía que ir al Kindergarten porque tú eres extranjera, no eres alemana, como que te separan. Es muy difícil para todos los extranjeros que estamos acá. Si también uno no habla bien el idioma, entonces estás fuera. Sin el idioma, tú aquí no haces nada. Tanto en el colegio, en el trabajo o en cualquier lugar aquí en Alemania. Personalmente no he vivido un caso de discriminación. La única anécdota que puedo contar fue que una vez estábamos en elecciones y había un partido político, el CDU, estaba promocionando para que votaran por ellos y se le acercaron, por ejemplo, a mi pareja y a mí no porque pensaron ¡Ay, ella es extranjera y no va a votar! No tiene nacionalidad alemana. Entonces eso me parece un poco discriminatorio como porque yo no me veo así o me vieron acento pensar automáticamente que no tengo pasaporte alemán porque hoy en día lo tengo y, por ejemplo, ya mi voto lo perdieron. Pero es lo único que me ha pasado. En general no puedo decir que he tenido malas experiencias o que me hayan discriminado. Muchas veces me he sentido discriminada por ser emigrante. Tenemos la idea de que la discriminación o el racismo se vive solo por el color de piel y es falso. Simplemente al hablar el alemán y tener otro acento, al tener otra nacionalidad, al no ser igualito, no todos podemos ser casas blancas, siempre hay una casa negra de por medio. Entonces he sentido mucho. Cuando estuve en el aprendizaje que hice de tres años fue muy difícil porque mis compañeras no entendían cómo una persona con bajo nivel, con poco idioma quería enfrentarse a lo que ellos mismos estaban haciendo o llegar al nivel que ellos estaban. Entonces fue duro, fue duro, sí se siente mucho. Bueno, dependiendo de dónde vayas, si estás en los pueblitos o hay lugares como más conservadores, sobre todo hacia el sur, la gente de repente les gusta que vayas por el carril, que hagas las cosas como debe ser. O sea, si quieres comportarte como si estuvieses viviendo en Latinoamérica, obviamente te lo van a hacer notar, te lo van a decir, te pueden mirar mal o algo así, porque bueno, esa es su cultura y ellos viven de una forma. Pero de resto, porque seas venezolano o latinoamericano y te sientes mal, no, para nada. Inclusive los alemanes están muy abiertos a conocer comida nueva, a hablar con latinos, somos famosos por el tema de bailar, etcétera, bla, bla, bla. Siempre felices, nos reímos. Y creo que eso les llama la atención. Hay muchos extranjeros aquí y yo personalmente no he sentido nunca discriminación. Algún caso que habré escuchado por allá, pero... Lo que nosotros pensamos como extranjeros de que hay en Alemania y la realidad es otra, es que encontramos los dineros por todos lados. O sea, que se gana mucho dinero y no es así, que todo va a llegar muy fácil y no es así. O sea, hay muchas oportunidades en Alemania, pero cuesta, cuesta. Y los dineros no están como las piedras tiradas en el suelo. Una de las cosas que yo creo que no solo yo, sino muchos latinos o extranjeros en general ven a Alemania como un país perfecto, donde todo funciona y no es así. Por ejemplo, una de las deficiencias que hay es en cuanto a la digitalización. Alemania es un país bastante conservador. Las cosas todavía se hacen por correo, mandándolas por FATS en la mayoría de las entidades gubernamentales. O algo que está ocurriendo actualmente es que el gobierno está como que ahorrando mucho en cuanto al sector salud y han cerrado muchas estaciones de dar a luz en muchos pueblos de Alemania. Entonces, muchas mujeres cuando van a dar a luz, tienen que agarrar en auto e irse a una ciudad media hora para poder dar a luz, porque en su pueblo no hay una estación para dar a luz. Y de hecho, hoy en la mañana leí una noticia de que un niño nació en un túnel en el auto en Weinheim porque la mamá no llegó al hospital antes de nacer. Para un país tan desarrollado y que nosotros pagamos tantos impuestos, me parece una deficiencia grande. Lo que más extraño de mi país... La gente, la amistad, la comida, las reuniones familiares, las reuniones con amistades. El que uno va por la calle y así no lo conozcan es buenos días, buenas tardes, cómo está. El ir a bailar, sobre todo la familiaridad. Que nosotros tenemos, de reunirnos casi todos los días. Aquí pues no puedes. Hasta las 8 de la noche tú puedes hacer bulla. Pasadas las 8 de la noche no puedes hacer bulla. Esa empatía que hay y de pronto esa solidaridad, que el vecino está enfermo, todos lo ayudamos. No estamos pensando, ¿por qué yo si no es mi familiar? Eso extraño mucho de mi país. Lo que más extraño de mi país es la naturaleza, pero aquí en Alemania, en comparación a otros países, hay mucha naturaleza, me parece que hay mucha área verde, muchos parques. Pero lo que noto es que es muy monótono. Siempre ve las mismas plantas, las mismas flores, los mismos árboles. En cambio, por ejemplo, en mi país Venezuela, que es tan biodiverso, yo veía aves escárratas de guacamayas, de verde, azul, morado, todos los colores posibles, flores, orquídeas. O sea, como que esa variedad de fauna y flora, la verdad que la extraño mucho. Pensaría en irme a mi país nuevamente, siempre y cuando el sistema político no estuviese más. Algo por lo que yo no me voy, independientemente de la inseguridad o las cosas difíciles que se viven, es más por el sistema político que tenemos en Colombia. Bueno, de vacaciones sí, claro, por supuesto. O sea, porque yo tengo familiares allá. O sea, tengo familia allá y amigos, muchos amigos allá todavía. Y bueno, al final es tu tierra, es tu comida, tu playa, tu gente, todo. Y la pasas muy bien cuando estás allá. Sin embargo, siento que yo, por lo menos en mi caso personal, ya me establecí mucho acá. Ya tengo mis amigos, mi casa, terminando mis estudios. No estoy con el trabajo que emprendimos nosotros como familia. Tenemos un negocio de comida venezolana, criolla, nos consigues en Grosskratzenburg, eso es cerca de Frankfurt y nuestras redes son Han Venezuela, en Instagram y en Facebook. Hay muchas cosas que me gustan de Alemania y yo creo que me voy a quedar acá y eso espero. Ya veremos qué pasa en el futuro. No lo haría. Si voy, voy de visita, pero no me iría de este país porque no tuviera las oportunidades que tengo acá. Mis hijos tienen muchas oportunidades más acá que en mi propio país, lamentablemente. Si pudiera irme hoy, no lo haría por la situación que está pasando en mi país actualmente. Creo que muchos ya saben cómo está Venezuela, la economía y todo. No me parece un buen momento para regresar. Creo que no tendría la misma calidad o estilo de vida que llevo actualmente. Todos los que quieran venir a emigrar, tanto a Europa, a otro país, les digo, si ustedes tienen la oportunidad de estudiar, de tener un título, como se dice, bajo el hombro, háganlo, estudien, estudien idiomas y se comerán al mundo, como se dice. Y donde quieran ir, tanto aquí como en otro país, pues se les abrirán las puertas. El primer consejo es que se preparen, que estudien el idioma, eso es fundamental. Mucha gente cree que, ay, yo voy a venir aquí y me voy a manejar con inglés. Puede que te manejes hasta cierto punto muy básico, pero aquí, por ejemplo, la gente mayor, que es lo que aún la generación que ocupa la mayoría de los cargos en las empresas, en el gobierno, etc., no habla inglés y si no hablas alemán, vas a necesitar siempre que alguien te acompañe para ir a la oficina extranjería, vas a necesitar a alguien que te acompañe aquí y allá. Entonces, tu vida social me parece que se va a limitar mucho. Yo diría que sean muy abiertos, que escuchen mucho y que traten de integrarse lo más que puedan. Creo que ese es el gran problema que tenemos nosotros en un principio, que queremos vivir como se vive en Latinoamérica, lamentablemente no es así. Creo que hay que estar muy, muy abiertos, pues venir muy open mind, ¿no? Con esa mentalidad de aprender cosas nuevas, culturas diferentes, adaptarse a los alemanes y creo que con esa mentalidad la probabilidad de éxito aquí en Alemania es muy alta. Un consejo que le puedo dar a los que quieran venir a Alemania es, primero hay que pensarlo muy bien, saber que salimos de nuestra zona de confort y nos enfrentamos a cosas buenas y malas. Entonces, un consejo muy grande es paciencia, paciencia, perseverancia y trazarse una meta, que cuando uno se traza metas, no importa lo que venga, uno va derecho por eso y lo logra. Con esfuerzo todo se va a lograr. Lo segundo es que te prepares bien. Aquí en Alemania el sistema educativo es muy diferente a América Latina. Por ejemplo, en América Latina tú puedes ser una peluquera, tú lo único que tienes que saber es arreglar cabello y con tu experiencia puede serlo. Aquí en Alemania para ser peluquera tienes que sacar un certificado de dos años y para montar un negocio de peluquería tienes que sacar lo que se llama un Meistershine y también hacer un curso, un examen y todo. O sea, todo está como más reglamentado, necesitas para todo un certificado. Entonces, si vienes para acá, tienes que estar consciente que vas a tener que prepararte y esforzarte. Ahora, si quieres emigrar, es bueno que primero sepas cuánto cuesta vivir en Alemania. Y todo esto te lo contamos en este video.